La opositora Sofía Gadea afirma que la participación de la mujer siempre ha sido activa en los procesos electorales y con la propuesta que se está haciendo del 50% de mujeres y 50% de hombres viene a legalizar la participación de la mujer, por lo que valora de positivo dicha iniciativa. La participación de la mujer siempre ha sido activa y siempre ha estado en los procesos electorales. La mujer la podemos ver a nosotros defendiendo el voto, la mujer defendiendo sus derechos ciudadanos, la mujer la podemos ver como ama de casa, la mujer la podemos ver en todo ámbito que se desarrolla. Esto tiene que legalizar la participación de la mujer. Lo veo desde un punto de vista excelente porque a la mujer se le debe dar su participación, se le debe brindar los espacios y sobre todo la legalización por esa parte. Todavía existe el machismo en el campo que difícilmente a veces hay varones que todavía tienen la cultura del machismo que no le permiten ni ir a la mujer a la visita médica que continúa a irse desde un día antes a cuidar la defensa del voto o participar en una terno electoral. Esto no quiere decir que la mujer no va a participar porque también se puede cubrir del casco urbano para cubrir el rural. Sin embargo, la participación de la mujer en este momento debe de ser. Hemos visto que a partir de las protestas de abril, el rostro que podemos ver más activo, mujeres, activistas, mujeres que han venido desde años atrás y no del 2018 defendiendo sus derechos, las pudimos ver con un rostro, como hemos dicho, el rostro de abril en todas las protestas. Las mujeres podemos, las mujeres hemos podido con miles de batallas. Gadea afirma que es el momento de demostrar la capacidad de la mujer, aunque reconoce que se necesita más formación política. Se necesita más formación política, se necesita más formación en lo que es erradicar el machismo, se necesita también la capacitación y la formación en la equidad, en erradicar la violencia en contra de la mujer. Todo este fenómeno, en eso debería de invertir el gobierno, ¿verdad? En darnos la oportunidad a las mujeres y brindarnos sobre todo la formación y brindarnos lo que son las políticas públicas a las mujeres para que nosotros nos podamos desarrollar y poder, cuando venga un proyecto a favor de las mujeres o una iniciativa de ley a favor de las mujeres, las mujeres podemos estar preparadas para asumir esos retos. Noticias 12, Darlen Tellez.